Dolor de garganta, náuseas, diarrea son algunos síntomas que más están padeciendo algunas personas y que muchos los confunden con alguna variante del COVID-19. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que estamos en temporada de virus que afecta el sistema digestivo, por lo que hay que seguir aplicando medidas de prevención como el lavado de manos, recomendó médico. Fíjate que muchas personas me han consultado que tienen dolor de garganta, malestar general, náuseas, vómitos y diarrea y me dicen doctor, ¿qué estará pasando? ¿Será otra variante de la COVID-19? Bueno, estamos en temporada de COVID-19, una enfermedad que se quedó con nosotros, estamos en temporada de influenza, pero estamos en temporada de virus que transmiten procesos que afectan el sistema digestivo, es decir, que van a dar diarrea sobre todo en los niños. Y esto es algo que debemos esperarlo. Cuando nosotros bajamos un poquito las medidas restrictivas del uso de la mascarilla, del lavado de manos, de evitar aglomeraciones por lo de la pandemia, pensamos de que ya no teníamos que hacer alguna de las medidas y no tenemos que seguir aplicando, por ejemplo, el lavado de manos. Se vio que el lavado de manos constante disminuye la diarrea, sobre todo en los niños. Entonces, en esta temporada que tenemos virus que provocan diarrea, sobre todo en los niños, que también le puede dar a los adultos, tenemos que seguir con estas medidas. No hay por qué asustarse, es parte de los procesos de las enfermedades emergentes. De esta etapa del año, del clima que tenemos, hay más lluvias, hay otros tipos de virus, conforme el tiempo que estamos viviendo, y eso es algo que debemos esperar. Parte de lo que pasa es que muchas de estas enfermedades respiratorias y que afectan el sistema digestivo se parecen en los signos y síntomas. Entonces, el paciente lo que tiene que hacer no es tratar de diagnosticar, porque me dicen, doctor, diga cómo es los signos de influenza, cómo es los signos de COVID, cómo es los signos de los virus que dan diarrea. No, no es necesario, por eso el doctor lo hace. Lo importante es saber que hay diferentes tipos de virus en este momento que tienen como un ascenso en el número de afectaciones, incluido dengue y malaria, y que debemos de tomar más medidas de precaución. Delgado instó a no automedicarse. Si tiene dolor de garganta, fiebre, mal estado general, si agrega dolor de estómago, náusea, vómito o diarrea, no automedicarse. Si es un niño, no automedicarse. Si se le puede dar suero oral, eso sí es importante para evitar la deshidratación, e inmediatamente aplicarle a este niño o a esta persona adulta las recomendaciones que puede indicar un médico. O sea, no hay que automedicarse, hay que llevarlo al médico, identificar, sobre todo en los niños menores de 5 años, la diarrea como un signo de peligro que puede provocar la deshidratación rápida y llevarlo al doctor. Hay muchas mujeres que me consultan que, doctor, fíjese que mi sobrino, mi niño tiene diarrea, le voy a dar antibiótico. No, no le recete nada, dele suero oral y llévelo al doctor. Noticias 12, Darlen Tellez.